¿Dónde está el sueño que me diste? ¿Dónde está el mar que prometiste? Me quema el hielo de tus manos Que me arrastraste a lo más triste Que me ensuciaste y me rompiste Y aún te refugio aquí a mi lado Mira y me dime de una vez ¿Qué sientes al rozar mi piel? Dile al olvido que Que esta agonía se la lleva al viento ¿Por qué en tus brazos doy la vida? ¿Por qué te encuentro cuando no hay salida? ¿Por qué me encierro entre tus labios? Aunque me sangría mal expedida ¿Qué no es culpable en la rutina? De que este amor se apague en cada esquina ¿Qué no he sabido acariciar quizás? ¿Qué debo hacer para volver atrás? No puedo amar ¿Qué más? Solo amar Tan blanca el alma que no puedo Dejarme amar por otros besos Que mueren cada madrugada Y se disfrazan de recuerdos De lunas muertas por el tiempo Que lo enterré bajo tu almohada Mira y me dime de una vez ¿Qué sientes al rozar mi piel? Dile al olvido que Que esta agonía se la lleva al viento ¿Por qué en tus brazos doy la vida? ¿Por qué te encuentro cuando no hay salida? ¿Por qué me encierro entre tus labios? Aunque me sangría mal expedida Que no es culpable en la rutina De que este amor se apague en cada esquina ¿Qué no he sabido acariciar quizás? ¿Qué debo hacer para volver atrás? No puedo amar ¿Qué más? Solo amar ¿Qué más? ¿Cómo amarte? ¿Cómo amarte? ¿Cómo amarte? ¿Cómo amarte con más? Solo amarte más Tienes que comprender que no puse tus miedos Donde están guardados Y que no podré quitártelos Si al hacerlo me resbala No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Alguien me ha dicho que la soledad se esconde entre tus ojos Y que tu blusa adora sentimientos Hay que respirar No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente 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 Música No me insistas más, por favor cállate Ya no aclaves nada, no ves que me alejo más Cobarde no pidas regular en esta triste historia Tú la pagarás, tú la pagarás El tiempo te lo dirán, todo lo has perdido Cuando mi nombre apuñales lentamente tus latidos Te ahogarás en tu propio llanto Beberás el silencio amargo de la soledad De la soledad Tú, la persona equivocada Tú, enredaste toda mi alma Tú, la que sola fue mi amor Hoy de negro me vistió Para después sufrir Solo tú, la persona equivocada Tú, la mentira y la farsa Tú, el telón de un gran amor Que un día se cayó Frente a mis pies No voy a dejar Que vuelvas otra vez Cuando tú te imagines Estar en otra piel Estar en otra piel Cobarde no pidas regular en esta triste historia Tú, tú la pagarás Tú, la persona equivocada Tú, la persona equivocada Tú, enredaste toda mi alma Tú, la que sola fue mi amor, hoy de negro me visión, para después sufrir Solo tú, la persona equivocada, tú, la mentira y la farsa Tú, el telón de un gran amor, que un día se cayó, frente a mis pies Tú, la persona equivocada Tú, enredaste toda mi alma Tú, la que sola fue mi amor, hoy de negro me visión, para después sufrir Ella desnudándose en una habitación Cuerpo a cuerpo, lo dulce y lo prohibido Dos amantes perfectos, apagando el calor Hay fuego contra fuego, en el frío del suelo Y van mirando el reloj, mi tiempo ya no alcanza Van apurando el amor, para volver cada uno a su casa Amantes que vuelan en medio de la tormenta Entre el secreto y el deseo, hay un margen tan abierto Amantes que llevan la cruz en sus almas abiertas Adaptándose al disfraz Como un cuento de novelas De novelas Es la cita perfecta, siempre a las doce y cuarenta En un sitio, en un sitio vacío de llapa escondido Dos amantes sedientos, esperando el momento Por salir del trabajo, a encontrarse de nuevo Y van mirando el reloj, un tiempo ya no alcanza Van apurando el amor, para volver cada uno a su casa Amantes que vuelan en medio de la tormenta Entre el secreto y el deseo, hay un margen tan abierto Amantes que llevan la cruz en sus almas abiertas Adaptándose al disfraz Como un cuento de novelas De novelas Y van mirando el reloj, un tiempo ya no alcanza Van apurando el amor, para volver cada uno a su casa Amantes que vuelan en medio de la tormenta Entre el secreto y el deseo, hay un margen tan abierto Amantes que llevan la cruz en sus almas abiertas Adaptándose al disfraz Como un cuento de novelas Y de novelas No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que me queman Tus besos que me embriagan Y que torturan mi razón Sé que me hace arder Que me encienda de pasión Que me enciende de pasión Tengo miedo de perderte Y de pensar que no he de verte Porque esta duda brutal Porque me hable de sangrar Sin cada beso Sin cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque la sangre te llevo Y a cada instante Pebril y amante Quiero tus labios Que me enciende de pasión Tengo miedo de perderte Y de pensar que no he de verte No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que me queman Tus besos que me embriagan Y que torturan mi razón Sé que me hace arder Que me enciende de pasión Que me enciende de pasión Tengo miedo de perderte Y de pensar que no he de verte Porque esta duda brutal Porque esta duda brutal Porque me abre de sangrar Sin cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque la sangre te llevo Y a cada instante Pebril y amante Quiero tus labios besar Tengo miedo de perderte Y de pensar que no he de verte 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 Tengo miedo de perderte Tengo miedo de perderte Tengo miedo de perderte Y de pensar que no he de verte Porque esta duda brutal Porque me abre de sangrar Sin cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque la sangre te siento Porque la sangre te llevo Y a cada instante Pebril y amante Quiero tus labios besar Tengo miedo de perderte Tengo miedo de perderte Y de pensar que no he de verte E ander Música 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 ¡Gracias!